Pero la cortamos, ya la cortamos. Ya el que se quedó en Buenos Aires, se quedó en Córdoba. Porque hay padres que están reaccionando, recién están reaccionando. El que se queda en Buenos Aires, ya se queda. No traigo más gente de Buenos Aires. Estamos viendo con casa de Jujuy que hagan cuarentena en Buenos Aires. Porque el tema es que no podemos traer extranjeros y no podemos traer gente en zona donde va a reventar la situación. Porque si no lo estamos trayendo acá, que contagien la familia y nos contagien a todos. Entonces la cortamos. Pues no sé qué es lo que hacen algunos padres que han estado especulando desde la semana pasada que venimos con el tema. Y llaman, y llaman, y llaman, y tengo todavía 700 pedidos, ¿no es cierto?, en la dirección de transporte para que vengan. No van a venir, vayan viendo dónde los tienen. ¿En qué lugar? No pueden entrar. Si no cerramos Jujuy, vamos a tener la misma curva de Italia y la misma curva de crecimiento así exponencial que está teniendo Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pido que no lo repitan en otros medios nacionales. Estamos hablando acá en Jujuy. Por favor, a todos los medios que están tomando. Pero va a explotar la capital y el conurbano. Va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Y arrancamos con estos 15 días de cuarentena. No sé si se va a levantar. No sé. Todavía China no levantó, lleva 3 meses y no levantó la cuarentena aunque ya controlaron la situación. No lo sé. De modo tal de que tenemos... No quiero meter miedo, pero sí son realidades. Es decir, nos concentremos en el tema. Y están dando vueltas. Y hay padres que después te llaman y ahora se les ocurre que cómo hacemos para traerlo al hijo. No lo traemos más. Se termina. No pueden entrar. Los que inclusive ya llegaron los de Córdoba, seguimiento epidemiológico. A todos había algunos de Tucumán. Los que inclusive recién están apareciendo gente que quieren traer a los chicos de Tucumán. No van a poder. Y de Buenos Aires menos, que son las áreas más críticas. De modo tal de que estamos viendo, alquilaremos un hotel. Y más los que vienen del exterior. Todavía hay 30.000 argentinos que están en el exterior que obviamente el país los tiene que repatriar. Pero que no van a venir a Jujuy. Los que lleguen a Ezeiza se van a quedar. Vamos a conseguir un hotel. Obviamente si se han ido al exterior van a tener plata para pagar la habitación del hotel y hacer la cuarentena. Digo, tratemos de no... Porque estamos poniendo todos los recursos en comprar respiradores, en comprar camas, en hacer unidades de terapia intensiva. Es decir, toda la plata que podemos tener, no es cierto, estamos poniéndola para armar la mayor cantidad de camas de unidades de terapia intensiva. ¿Qué es lo que ha hecho Alemania? Tiene decenas de miles de camas de unidades de terapia intensiva. Por eso tiene casi los mismos contagiados que Francia, pero tiene 50 muertos. Entonces, el tema va por ahí. Conducta, seguir con el tema de la disciplina. Por eso yo quiero decirles, paramos. No sigan llamando más a transporte. No vamos a seguir trasladando. Terminamos acá.